¿Aló? No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Conté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Te sale de la espalda y yo muero de frío ¿Qué ilusas de a creer que tu amor era mío? Ni siquiera me gustó, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' te, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite En lo de siempre desaparecete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Me riendo con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya es como Ni siquiera, ni fuimos También hablamos de amor y nos paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien, pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más conmigo Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Te sale de la espalda y yo muero de frío Que lo usas la creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres puntitos No, 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 no No, 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 no